...pero que tenemos que concurrir a la movilización del 21. Yo lo voy a hacer parafraseando al compañero Horacio González, que creo que puso una gran frase, una gran palabra en su momento, que ha sido legitimada por el no voto del compañero Scioli a la República de la Reforma Laboral. Yo voy a concurrir desgarrado a la marcha. Y estoy bastante bien y bastante en un buen estado, voy a concurrir desgarrado. Y voy a concurrir desgarrado por varios motivos. En primer lugar, por la convocatoria. La convocatoria la hace el sindicato de camioneros. No la hace un colectivo, la hace el sindicato de camioneros y los otros sindicatos se suman a esa convocatoria. La hace a la jurada, por necesidades propias, con lo cual le ha facilitado a muchos gremios de la CGT correrse, plantear que es un tema de necesidades propias, si han bajado los porteros, por ejemplo, Santa María, la UOM. Sindicatos de los que le hubiera sido muy difícil bajarse de una convocatoria, que fuera por la defensa de la paritaria libre, sin techo, etcétera, han tenido la excusa y la posibilidad de bajarse. Voy a ir desgarrado porque la organización del acto supone una tribuna y una presencia central de los camioneros que entran por 9 de julio. El escenario va a estar puesto en Belgrano, mirando a la constitución, porque nosotros somos la parte central. Hay una parte, la de Quirigoyen, Bernardo Quirigoyen, que está destinada a la CTA, lo que ellos llaman el quinerismo. Y la parte izquierda, la de Lima, que está destinada a las organizaciones sociales. Y no hay lugar previsto para la izquierda. Como la izquierda va a movilizar y va a apoyar, va a haber una situación, puede haber una situación jodida, una situación de conflicto, una situación de pelea, que no está solucionada y que más bien está forzada o que eso le daría a parecer, digamos, un grado de pureza nacional, rechazando a la zurda, por así decirlo. Puede haber agarrado también porque creo que esta movilización expresa por un lado la necesidad de los trabajadores de defender las conquistas, de defender los sindicatos, y también es expresión de una ruptura de un frente que tiene más de dos décadas en el país y que explica parte de la conformación de este país. Esa conformación de este país está basada en la destrucción de los ferrocarriles y la generación de un negocio fenomenal, extraordinario, es el negocio del transporte por carretera. Es el negocio que incluye a todos, a los techinos, a los rollos, a los martes, a todo eso, que es hacer del país una gran productora de carreteras, de puentes, donde no hay cemento que aguante, donde no hay carriles, siempre faltan carriles, etc. En eso están las cementeras, los del combustible, los de los coches, los de los peajes, los de la voz, claro, de nuestro famoso personal civil de inteligencia, Gerardo Martínez. O sea, bueno, eso está en una crisis en este momento, una parte de ese conglomerado que es el que tiene el poder y que está haciendo rutas de los locos, no quiere seguir compartiendo con los camioneros que han sido fundamentales en el italiano, porque expresaban una parte de eso, y eso se rompe en este momento. La ruptura de Mullano con nosotros, con lo que fue el kirchnerismo, fue sobre todo la intención de Cristina de ponerle la vista a partir de los desastres que habían pasado al tema del ferrocarril. El hecho de volver a ponerle el ferrocarril en un país como el nuestro, volver a poner toda la energía del Estado en el transporte ferroviario, eso es el motivo de fondo y fundamental de la ruptura. No olvidemos que Mullano es un tipo que hizo cinco paros en la Argentina por ganancias, y ahora los trabajadores y los camioneros pagan más ganancias y son malos que pagaban ganancias. Entonces, ahora ustedes dirán, ¿y por todo esto? Bueno, por todo esto creo que hay que ir, porque el sentido de un acto se lo podemos dar nosotros, habrá que verlo, lo darán los sindicatos que vayan, etc. Pero nosotros no podemos olvidar todo esto. Yo no me puedo olvidar, cuando se hizo el acto en la calle de Charriver, fue una delegación de carta abierta. Yo integraba, con mi obra de coordinación, éramos unos 30 compañeros, no sé si hay alguno presente. Estábamos con el cartel de ciudad, estábamos en el medio de la administración de camioneros que ocupaba una parte muy importante de la tribuna del grano, que es la que si uno mira hacia arriba de la plata, en tierra, ¿no? De la leche de arriba, lo que conoce. Y nosotros vimos, y yo hice un informe para la coordinación en ese momento, que se ve cómo era la... O sea, durante horas vimos el absoluto desinterés, efectivamente eran muchos miles que estaban ahí, el absoluto desinterés de los movilizados por cualquier cosa. Es decir, no había mierda que los movieran. No había Perón, no había Elita, no había Malvina, no había Néstor, no había Cristina, no había Moyano, nada. Al punto tal que cuando habló Moyano, como habían pasado muchas horas, ya se empezaron a ir. O sea que, digamos, mañana puede haber una presencia importante. Yo quisiera saber cuál es la presencia. Entonces, en la columna que yo voy a estar, que es la CTA, la de Corrientes Federales de Trabajadores, los que vayan ahí son tipos que están interesados en la política, interesados en la lucha y están movilizados siempre. Porque ese sindicalismo no genera conciencia, no genera limitancia. Lo que genera son kioscos. Entonces, va a ir una federación de kioscos que adhieren a eso. Es igual que lo que tenemos que ir, que tenemos que hacer una cita, hacer una cita con la CTA, etc. Hay una paradoja, porque el otro punto que me voy a referir es en la inolvidad. Porque el tema... Hay quien está a favor de ir sin exagerar la crítica con Moyano, pero lo de Moyano pone en riesgo la sacrosanta unidad peronista, porque todos los dirigentes pertenecen a la Frente Renovador, qué sé yo, y están en contra. O sea, que yo no sé cómo juega eso dentro del tema de la unidad. Entonces, el tema de la unidad. Yo, por supuesto que creo que hay que pararlo al gobierno de Macri, porque va a disolver nuestra nación, nos va a dejar un Estado... Creo que la forma de pararlo es ganar las elecciones del 2019. Entonces, la discusión no es entre querer ganar las elecciones y no querer ganarlas, es querer ser puro y no ganarlas, y ser capaz de hacer una alianza amplia y ganarlas. La existencia es cómo se ganan las elecciones. Yo no creo que haciendo un rejunte de cuánta porquería ha generado el peronismo y ha apoyado a este gobierno desde el inicio y aún antes, creyendo que con todo eso nosotros conformamos a lo que es. No creo que no ganamos, porque creo que lo que ganamos, en primer lugar, ya son dirigentes desprestigiados y con muy pocos votos, y lo que ganamos por un lado lo vamos a perder por el otro. Pero lo vamos a perder porque no vamos a poder encender ninguna ilusión en un porvenir, digamos, aliándonos a aquellos que votaron todas las atrocidades, digamos, de todo el Frente Renovador. Vamos a poner el mejor de ellos. El mejor de ellos es Felipe Soja. O sea, el mejor. El mejor. Soja votó contra las retenciones. Después se hizo un Frente con Macri y el colaborador Narváez. Después constituyó el MASO. Después fue miembro del Grupo A en el Parlamento. Yo después vino acá. O sea, yo creo que es un político digno, creo que es un político honesto, creo que es un político inteligente. Pero ¿cómo hacemos para decir que él, o sea, cómo hacemos para nosotros para decir que Felipe Soja es el mejor de ellos y hasta yo diría que podría, digamos, aflojar? ¿Cómo hacemos con masa que sabemos que es agente y directamente delegado de una embajada extranjera? Es decir, hay muchas cosas. ¿Cómo hacemos con un Utuvei? ¿Cómo hacemos? Entonces, yo creo que esa discusión, nosotros la tenemos. Yo creo en la unidad. Creo que hay que decir de la unidad. Pero creo además que esta reunión es la unidad. La reunión de la unidad. Son reuniones de tramposos. Son reuniones de tramposos. Todos los tramposos. En un sector es unidad, unidad, unidad. Cristina no puede quedar afuera porque Cristina tiene sus cosas, tiene sus cosas. Ahora ya no dicen que es una hija de puta, ni que es una chorra. No dicen todo eso, lo han dicho, todo lo han dicho. No dicen eso, dicen que hay que ser unidad. Hasta llegar al momento en que ponen la guinda. ¿Cuál es la guinda? El renunciamiento. El techo bajo. Bueno, sí. Cristina tiene que dar, como prenda de la unidad del movimiento, tiene que dar su renunciamiento a la candidatura presidencial. Y de otro lado, creo yo que lo que juegan, lo que juegan, es decir, bueno, hagamos la unidad y votemos. Y eso es de una gran ingenuidad. Hagamos la unidad y hagamos una frase. Es de una gran ingenuidad porque está claro que Cristina contra todos ellos gana una votación. Y nosotros no van a aceptar esa situación. La única condición por la cual aceptan la unidad es el renunciamiento de Cristina. Entonces, yo qué creo, que no tienen que estar... No, yo creo que la política lo que hay es la hegemonía. O sea, yo creo que hay que seguir con la batallada por la unidad. Y después, en todo caso, cuando si Cristina es la mejor candidata y si ella se decide que sea y si no, algún otro compañero, tipo Rossi, tipo Capitanich, cuando vean que esos son los que tienen la mayor cantidad de votos, tienen la decisión, porque han sido leales al pueblo argentino, porque han expresado una política, porque expresan los 12 años de gobierno, etc. Muchos de estos se van a sumar. Y se va a sumar una parte muy importante del pueblo argentino, que no nos siguió ahora en la última elección, pero que nos dio un apoyo del 38% contra todos los cañones del poder. Por otra parte, yo creo que yo fui peronista, no soy peronista. No es mi tema la unidad del peronismo. No es mi tema definirlo con él, porque con él no es la unidad del pueblo argentino. La unidad del peronismo, lo que están discutiendo es la unidad del peronismo. Yo creo que la carta abierta no tiene parte, ni chapa, ni tiene que jugar ninguna carta en la unidad del peronismo. Tiene que jugar en la unidad del pueblo argentino. Acá hay peronistas, hay tipos que provenen de la izquierda, hay tipos que no son, y hay creo que una mayoría que no definimos como kirchneristas. No podemos nosotros ir a definir cuestiones, los que son peronistas pueden ir a definir en la unidad del peronismo, pero nosotros tenemos que estar en el tema de la unidad del pueblo argentino. Si hubiera sido la unidad del pueblo, no podía haber faltado ahí Sabatela, no podía haber faltado Seco, no podía haber faltado Ferraresi, no. Lo que se está discutiendo es cocinando es la unidad del pueblo. Y cuando uno habla en amplitud, hay que hablarlo con nombres. Y cuando uno dice que vamos a invitar gente para discutir, que tiene distinto, hay que decir a quién. Porque digamos, con el postulado general, estamos de acuerdo, porque digamos que a quién nos interesa escucharlo. Por último, creo que Carta Abierta jugó una cosa muy importante, que fue la primera organización que públicamente se definió en defensa de todos los presos políticos, todos. Sin hacer nosotros tampoco juicio, porque el juicio que hace la prensa no lo hicimos nosotros. No dijimos, este sí, este primero veamos, porque me parece, no. Dijimos, son presos políticos porque lo han metido en prisión preventiva, porque lo han metido sin juicio, sin condena, etcétera, etcétera. Y creo que tenemos una deuda, un recaso con el tema de Milagro Sala, que es la primera de las presas políticas. Y alguna vez hablamos, y está ahora lo de Semana Santa, y quería proponer que podríamos hacer algo que alguna vez no tuvo, pero que esta vez podría hablar, que sería hacer una caravana. Hasta haber una milagro, acordar allá, hacer una caravana, pasar por Tucumán, que sea, ir haciendo una cosa. Que sea de Carta Abierta, convocarnos a alguien, a decir que sean 10, 20, la auto, colectivo, lo que sea. Ir hasta Jujuy y volver, y previamente, o a la vuelta, que es yo, pasar por Ezeiza, por la otra clase, y visitar y darle un saludo al doctor de Vía, a Zanini, a Bebío, a todos. Hasta que, por ser condenado, y veremos quién es el que nos condena, porque acá tampoco la condena, es una garantía de nada. Si condena a alguno de estos tipos de putas, es como si estén absuelos. Bueno, eso es todo. La otra cosa que le digo, como ya se lo dije, si alguno tiene planillas con firma y la quiere entregar, después de la salida lo ve, y si no, por favor, en la próxima asamblea la traemos y la vamos a llevar todas juntas al Instituto Patria. Gracias.